Y este domingo se llevan a cabo los Oscars, donde está nominada Roma. Cuéntame, bueno, Roma, Roma, Colonia Roma, ¿no? La que es, Colonia Roma, porque yo también a Cuarón, o sea, le hubiera puesto Colonia Roma de mi corazón y ya entiendo que es la Colonia Roma. Porque después se confunde uno. No, porque yo también viví en Italia, déjame te cuento, parlo italiano, y sé dónde está Roma, pero también le faltó ponerle Colonia, Col. Roma, y ya sabía, porque hay una Roma que existe, ¿no? Y esa es la que mucha gente cree. Cree, ¿no? No es lo mismo la cómoda de tu hermana que acomódame tu hermana, ¿no? No es lo mismo. Mis respetos para Yalitza, ha sabido aguantar también como las grandes, porque yo sé lo que es un bullying, el cyberbullying es espantoso, y nosotros que estamos acostumbradas ya de tantos años, y entiendes que es parte del show cuando te dan, cuando eres parte de memes, entiendes que es parte del show. Yo, de verdad, mis respetos para ella, porque ha aguantado como lo fregona que es. A mí me parece súper aplaudible, y es una chava que sí se merece que le den el, ojalá que se los den, porque aparte la tiene difícil con Glenn al lado, ¿no? Pero ahora estaré en un sueño que ya muchas quisiéramos. De verdad, mis respetos y felicidades. El hecho de que sean blanco y negro, la decisión de cámara, los tiempos que tiene esta película, esta protagonista tan particular, que no es lo que acostumbramos a ver en Hollywood, entonces, naturalmente, emociona verla. Me acuerdo que terminó y lloré, ¿quién no? Y me parece una obra de arte, sin duda, me alegra que tenga este peso esta película. Para empezar, es un orgullo, ¿no? Ver que estén nominando otra vez a películas mexicanas, o director mexicano y actriz mexicana, eso a mí y a mi familia nos llena siempre de mucho orgullo, la película la vi, me gustó mucho también, y pues nada, encantado, y entre más nominaciones tengan para México, y en general para todos los latinoamericanos, pues encantados. Sí, muy linda, hermosa, es una obra de arte, ¿no? Tiene una fotografía maravillosa, la música es espectacular, la edición, los actores, todo es precioso. Y mis respetos a Elitzao. Yo creo que, como lo dije anteriormente, en una entrevista que di, todas soñamos con llegar ahí, todas luchamos y trabajamos y actuamos de la mejor forma para que se nos dé esa oportunidad, y que ella lo haya logrado, mis respetos, me quito el sombrero, y ojalá me toque a mí la oportunidad de trabajar contigo, y te lleves ese Oscar en nombre de tu trabajo, de tu esfuerzo y de México.